generalmente cuando uno vive con alguien o necesita no hacer tanto ruido pues usa un dispositivo de este tipo bluetooth los audífonos y como pueden ver en este caso no es LG es de otra marca diferente entonces lo que vamos a hacer es emparentarlo aquí ya vemos que está en modo para emparentarlo y lo vamos a emparentar con el B6 que es la joya de la corona a nivel de televisores de LG cómo se haría esto bueno entonces iniciamos el proceso con botón vamos a ir a configuraciones configuraciones vamos a ir a todos los ajustes él enseguida nos va a abrir el menú en la parte izquierda de la pantalla vamos a ir a audio en este caso pues ya que vamos a enlazar el los manos libres ajustes de audio y acá vamos a activar la función LG son sin bluetooth seleccionamos dispositivo y él enseguida va a hacer una búsqueda lo encuentra donde encontró ya el dispositivo le damos ok y acá como pueden ver está azul y rojo me imagino que cuando ya quede emparentado se va a ir solo azul ahora sí quedó conectado como pueden ver ya la señal es fuerte quedó en azul ya no está titilando azul y rojo